Y aquí está el Motahua que por el cambio te va a entender de que trata de ganar el partido, saca un delantero pero mete a otro delantero. Centro, cabezazo. Gol. Gol motahuense. Yosimar con el gol de Banco Atlántida. El banco más importante de Honduras entrando al campo. Entrando al campo y Yosimar anota el 2 por 1, Marlon. Directo al mandado, cae el gol de Banco Atlántida que premia su matrícula a lo grande. Si la terminación de su placa es 6 y 7, matricule su vehículo en Banco Atlántida y participe del sorteo el 8 de enero. T3 Clio Renao, Banco Atlántida. Banco Atlántida es el banco que Honduras confía. Entrando y al mandado exacto le cae el cambio al primitivo. Y muy bien la jugada, el hombre entra desmarcado, entra solo también para solo desviar la pelota y el balón al fondo de la red. El gol de Banco Atlántida que pone el marcador 2 por 1 a favor de Motahua. En un momento clave del juego. Minutos.